Aries, 21 de marzo 19 de abril. La energía planetaria continúa causando transformaciones en tu personalidad, tu imagen y tu físico. Se despierta en ti el interés por la medicina preventiva, los alimentos naturales, deportes y ejercicios. Estarás más activo que de costumbre lo que te ayudará a terminar a tiempo tus obligaciones. Números de suerte, 9, 13, 22. Tauro, 20 de abril 20 de mayo. Te parecerá que no sabes a dónde vas, hacia dónde dirigirte o qué rumbo tomar en la vida. Manifiesta tu espíritu fuerte, luchador y supera esa pequeña crisis que te aqueja. Ven busca de ese buen amigo para conversar e intercambiar ideas, pensamientos y sentimientos. Números de suerte, 9, 2, 15. Géminis, 21 de mayo 20 de junio. Tu vida social se activa inesperadamente llevándote a hacer cambios de última hora en tu ya cargada agenda. Es posible que te veas obligado a ceder ante las demandas de tu pareja para mantener la paz en la relación. No permitas que tu orgullo te distancie de aquellos que amas. Números de suerte, 3, 21, 7. Cáncer, 21 de junio 22 de julio. Todavía te encuentras a tiempo para poner en acción las promesas que te hiciste a ti mismo. No sigas esperando y ponte en este mismo instante en acción. Haz un esfuerzo por salir adelante y lograr tus propósitos. La satisfacción de haber triunfado fortalecerá tu autoestima. Números de suerte, 5, 1, 30. Leo, 23 de julio 22 de agosto. Estarás muy ambicioso e irás tras aquello que te saque de la rutina en que tú mismo te has metido. La confianza que has desarrollado en ti mismo se fortalece aún más durante el día de hoy. La buena suerte te llega a través de otras personas como lo son amigos, pareja o asociados. Números de suerte, 33, 24, 18. Virgo, 23 de agosto 22 de septiembre. No permitas que las experiencias pasadas poco agradables arruinen tu momento presente. Descansa de tus preocupaciones e invierte tus energías en continuar adelante con tu excelente labor como ser humano y espiritual que eres. Tus caminos están llenos de luz, sigue adelante, no te detengas. Números de suerte, 19, 9, 3. Libra, 23 de septiembre. 22 de octubre. Lo que tenga que ver con tu familia cobra importancia para ti. El bienestar físico y emocional de la misma jugará un papel importante en cuanto a una decisión que tienes en mente tomar con relación a tu trabajo o profesión. Pide a tus seres de luz que iluminen tus pensamientos. Números de suerte, 4, 1, 26. Escorpión, 23 de octubre. 21 de noviembre, empaca tus maletas y ve en busca de nuevos horizontes que te ayudarán a expandir tus conocimientos como nunca antes. Espera lo mejor, tu vitalidad y tu energía estarán hoy por todo lo alto, llevándote a buscar cambios y a experimentar en lo nuevo, en lo desconocido. Números de suerte, 7, 16, 22. Sagitario, 22 de noviembre. 21 de diciembre. Algo repentino relacionado con tu salud te llevará a hacer cambios en tus planes de viajes, estudios o trabajo. Esto será algo temporero, pero tienes que poner mayor énfasis en mantenerte saludable, haciendo ejercicios de manera rutinaria y alimentándote correctamente. Números de suerte, 6, 44, 31. Capricornio, 22 de diciembre. 19 de enero, no te compliques la vida creándote o buscándote problemas que no necesitas. Concentra tu energía en poner más interés en ir tras la conquista de aquello que te brindará estabilidad económica. Confía en tus viejas amistades al momento de pedir consejo. Evita todo tipo de exageración. Números de suerte, 32, 44, 10. Acuario, 20 de enero. 18 de febrero, un encuentro con alguien a quien conociste hace poco y que causó muy buena impresión en ti podría ser motivo de discordias. Asegúrate de no ser tú el causante de un conflicto entre alguien más que vive confiado en esa otra persona. No te envuelvas en triángulos amorosos. Números de suerte, 18, 31, 42. Piscis, 19 de febrero, 20 de marzo, continúan los cambios y las modificaciones en tu vida. Te atreverás a hacer algo que por largo tiempo has estado deseando realizar. Te lanzarás a la aventura. Buscarás una segunda opinión en todo lo que te afecte a ti directamente y te informarás en cómo alimentarte mejor. Punto. Números de suerte, 647, 2. Buscarás.